Es un proyecto que ya estaba en carpeta hace tiempo, que lo venimos discutiendo y debatiendo entre el grupo de trabajo, entre el mismo personal y directivos, y bueno, surgió la decisión de hacerlo a modo de prueba el horario corrido. Para eso, bueno, largamos una campaña donde, bueno, ya está difundida, que se llama Empecemos Antes del Fin de Semana, y haremos horario corrido los días viernes. A partir de hoy, primero de febrero, todos los días viernes, la Mutual tendrá la apertura de siempre, el horario de 7 y cuarto, pero se extenderá en forma corrida hasta las 16. Ese es el horario de atención que va a contar el socio. Un horario de atención, bueno, que implica una amplitud horaria para que el socio pueda venir, ya que la mayoría, bueno, acá en ciudades como San Carlos, el horario que tienen es comercial, van a tener un horario ahí, entre medio de los cortes que se hacían hasta ahora, entre 12 y 30 y 16, que puedan venir también a la Mutual a hacer su trámite. A su vez, ese horario de la siesta tiene unas subdivisiones de horarios, porque hay atenciones hasta determinados momentos. Sí, bueno, la caja específicamente, que es donde más circulan los socios, de 7 y cuarto a 15 y 30. Ese va a ser un horario corrido, donde los cajeros van a atender en forma continua. Son casi más de 8 horas, ¿no? Después, la parte de atención a los socios, como te decía, es el horario de 7 y cuarto a 16. Y el servicio de todo lo que es ahorro a término, el Mutual Online para realizar transferencias y todos los servicios que tiene la plataforma, es hasta las 15 y 15. Se pierde algún momentito de la siesta, pero se gana en la extensión del fin de semana. ¿Se termina antes el día laboral el día? Seguro, eso es lo que comunica la campaña. Digamos, empecemos antes el fin de semana para que no solamente el asociado pueda librarse más temprano en los días viernes y aprovechar sus tiempos, sino también para la misma organización, ¿no? Donde, bueno, el personal lo tomó muy bien. Esperemos que, bueno, también los socios lo hagan y lo pueden aprovechar de la mejor manera que lo están haciendo ahora, de una mejor manera. Y, bueno, que en un futuro, esto, como te decía, es a prueba. Dentro de los 90, 120 días, después, bueno, se va a tomar una decisión definitiva, ¿no? De acuerdo a los resultados y a las expectativas que teníamos, ¿no? Esto lo fue planteando la gente, Claudio, lo vieron ustedes que en otros lugares funcionaba. ¿Hay comercios ya en San Carlos que están haciendo horario corrido y tal vez imitar esa iniciativa? Sí, fueron muchos los factores que tuvimos en cuenta. O sea, hace, como te decía, bastante que lo teníamos en carpeta y que lo veníamos desarrollando al proyecto, escuchando a los socios para solucionar también problemas en la organización. El tema de caja, donde todos somos conscientes, digamos, que tenemos gran afluencia de socios en pagar sus impuestos. Entonces, sería una manera, digamos, también de descomprimir un poco los horarios que teníamos. O sea, fueron muchos los factores que tuvimos en cuenta. Y, sin duda, de la organización también. Nosotros, las otras sucursales, como son Gessler, Santa Fe y la nueva sucursal Crespo, todos ya tienen horario corrido. Esto nos permite trabajar en forma simultánea, conjunto, con todo el grupo de trabajo al mismo tiempo. O sea, también tiene sus ventajas a nivel de organización, ¿no? Bien.